¿Qué tal chicos? Hoy vamos a estar hablando de la próxima actualización que va a recibir Shadowlands, me refiero al parche 9.0.5 que entrará en vigor el próximo martes 9 de marzo de 2021 y el miércoles para los servidores europeos. Acompáñenme ya que este parche a pesar de ser un parche intermedio trae cambios para las mecánicas de las míticas plus, de los legendarios, de ciertas clases y sus poderes de curia y también una guerra interesante que le está declarando blizzard al rogold. Pero antes dentro intro. Muy buena gente bienvenidos al imperio aquí barba negra y estamos en un nuevo vídeo acá en el canal. Hoy como les comento vamos a estar abordando todo lo que trae el parche 9.0.5 por lo menos lo que yo considero más importante. Ahora bien brevemente si es primera vez que ves un vídeo porfa suscríbete, cualquier duda, comentario y o sugerencia abajo en los comentarios y te dejo el canal de telegram donde también hago aportes por esa vía escritos para complementar información que me pueda faltar en este vídeo. Ahora empecemos con los puntos ya que es bastante. Primero puntos de valor. Blizzard ha incorporado la mecánica de los puntos de valor que nos va a permitir tomar a partir de la próxima semana, del próximo save, cada vez que nosotros hagamos una mazmorra mítica plus o un llamamiento en los cofres nos va a traer estos puntos de valor. Estos puntos de valor nos va a permitir obtener objetos por ejemplo de una mazmorra mítica cero e irlo upgradeando. El upgrade va a tener una condición por ejemplo tenemos que tener un par de logros. Estos logros van a estar involucrados a completar dentro de tiempo, ok? Completar dentro de diversos niveles de mazmorras. El primer nivel son completar todas las mazmorras en mítico 5, el segundo nivel es completarlas todas en más 10 y el tercer nivel que nos va a dar acceso a mejorar un objeto de mítica cero hasta nivel 220 o sea desde el nivel 184 hasta el 220 con puntos de valor vamos a necesitar tener el logro de final de temporada que es hacer todas las míticas 15 dentro de tiempo y adicionalmente vamos a seguir teniendo la oportunidad de obtener la montura que nos da ese logro. Aparte de eso hay una mecánica muy importante que si nosotros completamos a partir de este próximo save una mazmorra fuera de tiempo por ejemplo una mítica más 11 vamos a poder obtener en el cofre una recompensa de item level inferior al de esa mítica, ok? Estaríamos hablando si no pudimos completar la mazmorra más 11 obtendremos un objeto de una más 10 por ejemplo eso es lo que en teoría está en el ptr recuerden que eso todavía de aquí al martes pueden cambiarlo. Otra cosa muy importante que es un cambio a Torgast que ahora cuando nosotros nos vayamos a apuntar a cada sala vamos a poder ver un item level recomendado para completar ese nivel que nosotros estamos dispuestos a hacer es un cambio más que todo estético pero ayuda mucho a orientar a los jugadores nuevos que están más o menos perdidos. Un punto que es muy importante porque ya al aplicarse este parche vamos a poder llegar al renombre 40 cuando nosotros tengamos el renombre 40 la misión semanal de ánima la recompensa va a ser 1500 de oro o sea esta misión semanal en vez de darnos la recompensa de renombre nos va a dar 1500 de oro para los que tienen muchos personajes es un oro extra y eso lo podemos abordar en un próximo vídeo. Un cambio interesante en la bóveda es que ahora nosotros vamos a necesitar matar menos voces de raid para poder acceder a las recompensas de la bóveda por ejemplo el primer tramo es matar tres voces el segundo era siete y se le disminuyó uno a seis y el tercer tramo pedía 10 voces para obtener una tercera recompensa de la banda y ahora de 10 va a ser reducido a nueve así que por ese lado para los que todavía no han podido completar castelnatria está muy estupendo para que puedan obtener un objeto más o una opción más dentro de la bóveda recuerden que se los he hecho saber en un vídeo que dejaré acá que a partir del próximo martes nos vamos a poder transfigurar los lentes de joyería esos lentes de joyería en promedio en promedio tienen un valor de 500k y la tendencia es que tanto los lentes como los materiales utilizados para fabricarlos suban de precio otra información importante es la guerra que le está haciendo constantemente blizzard al rogue gold lo que está haciendo el nuevo ataque de blizzard consiste que todos los objetos fabricados con las profesiones que tengan item level 75 o inferior o sea todo lo que es de bfa atrás hacia atrás tendrán un valor fijo de venta al vendedor que quiere decir esto adiós al shafo o hacer rogold desollando o creando objetos de expansiones antiguas efe para todos mis panas que son fanáticos del rogold ahora chicos vamos a pasar a ver los cambios en las curias de todas las clases primero vamos a empezar con los demon hunter y les voy a pedir efe realmente efe en los comentarios porque el demon hunter tanque me lo enerfearon todo el que haya visto y haya seguido a mi canal sabe que esa fue con la clase que yo empecé la expansión y vamos a ver entonces todos los cambios para los que irían reducción de daño del 10% para el decreto elicio el poder de la de la curia de los demon hunter una reducción del 10% ok y para el conducto de repetir decreto que es el conducto que está asociado al poder de la curia un 15% de reducción del daño recuerden que éste llegaba hasta un 30% ahora máximo llegará a un 15% efe totalmente los necros señores van a rediseñar la habilidad para que ahora aporte más daño en área y de una mayor sanación recuerden que la habilidad del demon hunter para los necros señores era que podías invocar un demonio y este demonio tenías que matarlo y te daba una serie de beneficios bueno todo eso lo cambiaron ahora para la curia de ardenwall el daño reducido un 10% para tanques recuerden que esto estaba reventando mucho más que todo en arenas en pvp y en los 20 también han reducido un 10% el daño para la aspecto de tanque ahora vamos con los caballeros de la muerte los caballeros de la muerte para la curia de los kirianos su daño y la reducción de daño han sido aumentados el daño un 15% la reducción de daño un 8% para los necros señores hicieron un fix a la habilidad de los necros señores recuerden que atraía enemigos cercanos es al parecer tenía un error y para la curia de ardenwall el 8% de daño adicional carga más rápido o sea un beneficio un buff ahora vamos con los cambios de curia para el druida el necro señor el hot que es la sanación en tiempo y el dot que es el daño en tiempo recuerden que este spell cuando nosotros lo lanzamos sobre un objetivo si este objetivo es aliado lo sanamos y si es un enemigo le hacemos daño han aumentado la sanación y el daño de ese hot o dot un 35% una nota adicional el druida healer le han aumentado un 12% el rejuvenecimiento y al crecimiento salvaje un 7% la sanación ahora cambios en el hunter la habilidad kiriana tenía un pequeño error que fue fixiado en los necros señores un 15% de daño adicional para los 20 la duración de la habilidad de la curia ha sido aumentada a 18 segundos y ahora no cuesta focus y una pequeña nota para los cazadores bestias el talento cobra escupidora tiene un daño aumentado en 260 por ciento para los magos que ahora es la clase una de las clases que estoy jugando más los kirianos un daño aumentado un 20% para los necroseñores incrementan el buff 25 segundos recuerden que el buffo del necroseñor te transforma en un mago esquelético que aumenta tu spell power y hablando de spell power va a ser aumentado un más 15% para los 20 hay una reducción de cooldown en la recarga de la explosión de fuego para los panas que somos magos fuego más que todo para los que hacen pvp buena noticia y para mi pana andrew y una carga de lanzamiento libre al consumir un espejo en mago arcano cambios en la curia monje los 20 las estadísticas de los adeptos del tigre caído y del buey aumentan 20% adicional perfecto y una nota reducción de costos de maná al monje healer y un buff al monje dps en pvp pero también hay un fix están arreglando varios bugs que habían del monje dps cambios ahora de la curia para el paladín el negro señor genera una carga de poder sagrado al ser utilizada bueno perfecto al utilizar la habilidad de los necroseñores tenemos una carga más de poder sagrado y una nota el choque sagrado cuesta ahora 16% más de maná un pequeño nerfeo que ha recibido por este lado el paladín cambios para el sacerdote para la curia de ardenwell el hada guardián tiene un 20% adicional de reducción de daño y también han cambiado un poco la mecánica del del talento de coraza espiritual esto es más que todo para los sacerdotes disciplinas el himno divino aumenta su duración y su sanación estos son cambios que le hicieron más que toda la clase y no tanto a la curia ahora vamos al pícaro el ventil están rediseñando la habilidad de curia ok para otorgarle un poco más de daño para los necroseñores también van a estar rediseñando un poco más la habilidad de púa de hueso ya que realmente estas habilidades estaban siendo muy poco utilizadas y unas pequeñas notas que trae el pícaro que el pícaro asesinato a partir del nivel 56 adquiere una nueva pasiva llamada a cortar y también le están quitando le están removiendo la habilidad de hacer picadillo rango 2 ya el hacer picadillo va a seguir pero en rango 1 no ahora en rango 2 cambios de curias para el chamán una nota hay bus en las tres especializaciones del chamán ok no solamente en lo que voy a estar tocando acá en la curia sino a todas las especializaciones del chamán les van a estar dando un pequeño aumento de daño y sanación el 20 el daño de la sanación aumentado 15% para elemental y restauración necroseñor descarga de relámpagos un más 150 por ciento de daño aumentado en la especialización mejora kirian daño y sanación aumentado un 25 por ciento ardenwell 25 por ciento de daño y 20 por ciento de sanación en la habilidad y la habilidad va a tener un mayor radio de sanación ahora cambios del brujo los necroseñores daño de bonificación aumentado de 60% a 100% interesante este bus para el brujo 20 recuerden que esta habilidad es una habilidad que nosotros vamos a estar casteando a distancia y todos los enemigos que entre nosotros y nuestro target van a recibir un daño ese daño en movimiento mientras el proyectil llega hacia nuestro objetivo se ve aumentado un 10% y el daño de la explosión final aumenta un 15% ahora cambios para el guerrero el guerrero necroseñor van a rediseñar la habilidad va a tener unos cambios en su mecánica ok y una nota que para el guerrero protección hay un 10% de daño incrementado en todas sus habilidades y un 20% para el golpe atronador ahora vamos a estar revisando el cambio con el tema de los legendarios en líneas generales todos los legendarios van a recibir un buff salvo uno que es el del chamán elemental que va a ser nerfeado ok llamado ecos del gran cataclismo el paladín sagrado va a recibir un rework en su legendario de aliento de último aliento de marat el paladín protección va a recibir un rework en su poder legendario de sagrario del protector candente el guerrero protección va a recibir un rework en dos de sus legendarios uno defensa imprudente y dos en el de represarias adicionalmente el cazador bestias va a recibir también un rework en su legendario orden de guerra en eres tú ahora bien chicos teniendo en cuenta esto que esto puede generar un movimiento económico interesante ciertos materiales ligados a todos los legendarios puede generar que durante un par de semanas ciertos materiales suban muy atentos a ello eso lo vamos a estar haciéndole seguimiento tanto en los próximos vídeos del canal como en los directos y bueno mis panas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo aquí llegan los más fieles de verdad un gran abrazo para todos ustedes les recomiendo la santísima trinidad suscribirte compartir y comentar si te ha gustado mi contenido te dejo acceso al canal de telegram en este canal de telegram puedo compartir información prácticamente a tiempo real no necesitan tener instalada la aplicación en su teléfono pueden tenerla en su computador les recomiendo también que se vuelvan miembros del canal ya que ese pequeño aporte es muy grande para mí y para apoyar el canal para que cada día crezca y mejoren más y puedan tener acceso a iconos muy facheros y a contenido exclusivo luego les va a estar recomendando el mismo youtube unos vídeos de una temática muy similar a este vídeo y sin más me despido recordándoles que el tiempo es oro colega adiós y